Se hará, que humildad era Yung khábanos se mere Yeh kya raz hai Kali bhi Mery na thi tu Na hooghi tu kali Mery áj hai Tere hai meri sari Wafai, Wafai Manggi hai terelie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!